¿Por qué? No puedes hacerme esto No podemos terminar Sí, yo te amo Me siento sola Y te extraño Amor ¡Siéntelo! Desde mi cama Oigo el reloj Y pienso en ti Recuerdos me atrapan Y me vuelven a confundir Pero este amor Nunca se olvidará Si te vas, te busco, te encontraré Una y otra vez Y si caes de nuevo, te levantaré Una y otra vez Si te vas, te busco, te encontraré Una y otra vez Y si caes de nuevo, te levantaré Una y otra vez Buscarte yo Ya fuiste No me busques Ya no me llames Ya no me insistas Que ya es muy tarde No me busques Ya no me llames Ya no me insistas Que ya es muy tarde No me busques No me busques No me busques Ya no quiero tu amor Ya no me insistas Ya no me insistas Ya no me insistas No me busques Ya no me busques Ya no me busques Yo estaré contigo Amor Para siempre Si para siempre El amor que yo siento por ti Nunca se acabará Yo soy con explosión Explosión Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil